¡Hola mis perritos preciosos! Esta carta de Osho al observarla de primera instancia da miedo Pero veamos el significado de la carta de la mente En el tarot de Osho Zen se enfoca en lo que sucede Cuando olvidamos que la mente se encuentra hecha para un ser viviente Y comenzamos a dejar que gobierne sobre nuestras vidas La cabeza se encuentra llena de mecanismos en la boca que vocifera y desvaría Y toda la atmósfera que nos rodea contaminada por la fábrica de argumentos y opiniones Sin embargo podrás decir que la mente es lo que nos hace humanos Siendo la fuente de todo tipo de progreso y de todas las grandes verdades Si crees en esto entonces deberás intentar un experimento Primero deberás ir a tu habitación Cerrar la puerta Poner una cinta para grabar Y concederte el permiso de decir y expresar todo lo que hay en tu mente Si permites que todo salga de tu boca sin censura o control Entonces te quedarás sorprendido Estás sorprendida con toda la cantidad de basura que puede que arrojes fuera Tal como se trata de vómito Es aquí donde el paje de las nubes te está diciendo que alguien en algún lugar se encuentra Atrapado en un enredo mental Debes echar una mirada y asegurarte de que no eres tú La respuesta a esto es aprender a vivir en el presente mediante el cual a mantener tu mente enfocada en el momento En lugar de el pasado o el futuro Esto liberará enormemente sus recursos mentales Y te permitirán sentir una paz más profunda en tu vida Hay una frase muy trillada y conocida que dice Déjalo ir Esto es cierto ya que no puedes controlarlo todo Cuando ocurre esta situación negativa en tu vida tiendes a enojarte y frustrarte Esto hace que nuestras emociones tomen el control y reaccionen mal ante cualquier problema Cuando tu mente está relajada puede tomar mejores decisiones sobre los problemas que enfrentas Porque estás pensando con claridad y racionalidad Bueno mi cuerdito eso es todo de 8 por hoy Gracias, gracias, gracias Si te ha gustado comparte porfis ¡Suscríbete al canal!